Bueno, yo soy Ivana Cano, yo soy Gonzalo Tomás, somos estudiantes de veterinaria y nos invitaron acá para darles una charla. Por el público que hay, vamos a tratar de modificarlo un poquito a medida que lo vamos haciendo, porque hay muchos niños. Bueno, voy a hacer un poco para estudiar las características de las reptiles en general y conocer un poquito más dónde viven y cómo viven esos animales. Y bueno, son del reino animal, igual que nosotros. Todos los reptiles son del reino animal y vienen, se originan de los pescados, hace miles de millones de años. Entonces los peces salieron a la tierra y pasaron a ser dinosaurios. Los dinosaurios son reptiles prehistóricos. Ellos permanecieron en la evolución y son los reptiles que hoy día vemos. Ahí vemos los primeros reptiles que se parecen a un pez por pata. Bueno, son vertebrados, eso quiere decir que como nosotros, tienen una columna vertebral. Y regulan sus temperaturas según la temperatura que hay en el ambiente. Cuando hace frío, ellos están fríos. Cuando hace calor, están calentitos. No sé si los que se sacaron fotos notaron que son bien fríos. ¿Quién se sacó fotos y los tocó? Miren que son animales fríos. Si están al calor, en verano, ellos se tiran al sol para regular la temperatura. Para generar la energía, en realidad. Claro. Aparte son animales que ponen huevos. Algunos ponen huevos y de ahí nacen las crías. Y otros los huevos los crían dentro de su cuerpo. Y después se lo quede echarle a las crías ya formadas de ellos. ¿Están bien? Bueno, los que los pudieron tocar vieron que toda su piel es bien dura. ¿No? Porque tiene escama. Vamos a tener tres tipos de reptiles. Tres órdenes que se llaman. ¿Qué son? A ver, ¿quién me dice qué vieron por acá? Serpientes, pura serpiente. Bueno, uno de los órdenes son serpientes. El otro, ¿qué vieron allá en las piscinas? Tortugas. Las tortugas son reptiles. ¿Y no vieron unos bichos con cuatro patas por ahí? Lagartos. 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 Ah, estos son los testudinos que son las tortugas. Cocodrilos. Que acá no hay ninguno, no vemos ningún cocodrilo. Y los escamados tienen el cuerpo lleno de escamas, que son las serpientes, los lagartos y las antiguas. ¿Se les habla de un tipo de tortugas vos o sí? No. Bueno, ¿qué tienen las tortugas encima de ellas? Caparazón. Un caparazón. Las tortugas se caracterizan por tener un caparazón, es decir. El caparazón está formado por todas las costillas de su cuerpo que se unen para formar esa caja que las protege. Bueno, las tortugas no tienen dientes. Las tortugas no tienen dientes. Eso es el caparazón de una tortuga campanita, ¿me lo vieron ahí? No, no chupas. No, no chupas nada. Eso es que te lo hiciste. Y vamos a tenerlo. Lo de encima del caparazón se llama carapacho. Y lo damos a un plastrón. Lo que sería la pancita es el plastrón. Y vamos a tener dos clasificaciones dentro de las tortugas. Las que guardan el cuello en sentido vertical, sería hacia adentro. Y las que lo guardan del costado. Estas que lo guardan en sentido vertical, así, guardan bien para adentro, son casi todas las tortugas de agua marina. Y hay una de las damas dulces, que es el morrocollo. Y después casi todas las damas dulces, que es el morrocollo para la guardar de costado. Ahora vamos a tenerlo. Es una buena pregunta, ¿vale? ¿Cuál es la que guardan en el cuello? Ah, entonces la que guardan el cuello en vertical, es el listo de ida. Tenemos esto, que lo conocemos como un borrocollo. Tenemos esto, con las tortugas verdes, que allá hay una gigante. Y casi todas las tortugas marinas. Hola. Y después tenemos las pleurodinas, que son las que lo van a guardar de costado. Muchas le llaman vulgarmente el cuello de biura. Y tienen un cuello bien largo. Ahí está la traque de mi jorbeni, que es el morrocollo. Y en casi todos los ríos y cañadas de Uruguay. Se alimenta, cuando es chiquito, se alimenta... ¿Alguien tiene una de estas? ¿No, Jota? Yo tenía. ¿Tenías un morrocollo? Bueno, cuando son chiquitos, por lo general se alimentan principalmente de carne, sus carnívoros y de peces. También son medios carroñeros. Y de adulto pueden comer también algún mosquito, alguna plantita acuática. Y también siguen comiendo carne. Hay una variedad que también llega acá, como más poca, que es esta, que tiene la mejilla colorada, que es de Norteamérica. La traque de mi se escribe. Este es el vulgar porrocollo. ¿Han escuchado algo de los porrocollos? Sí. ¿Qué? Sí, es porque son venenosos. Ah, no está Felipe. No puede ser. Bueno, claro. Tortugas, no hay ninguna tortuga que sea venenosa. Lo que pasa es que ellos, en la boca, van a tener un montón de bacterias. Incluso alimentan de carne, a veces de carne podrida. Tienen un montón de bacterias. En la boca, cuando te muerdan, te producen infecciones y por eso es el caso veneno. ¿Sabes? Pero hay ninguna tortuga que sea venenosa. En sí, leal, cuando uno, si te muerdan las tortugas, lavarte bien y te sigas médico, que te vas antibiótico porque te vas a dar una infección fea. Bueno, y acá están. ¿Las conocen a las tortugas marinas? Sí. ¿En la playa han visto? Sí, yo no. Hasta la tortuga olivasa, la careta, no sé, no me acuerdo el nombre de un barco, careta de un barco, y esta es la tortuga verde, en el Pilonia. Esta es la que más sale. Acá ven bastante seguido, ¿no? Las flasas. Acá la tortuga verde. ¿Querén delante? La pasamos. Esta es una de las tortugas, la más grande de las oceánicas, de las siete kilómetros. Han salido acá en la costa de Rocha, han salido varias veces. La característica que tiene ella es que no tiene un caparazón en sí, son placas dérmicas, no tiene... El caparazón de ella no es duro, ¿ah? Es como una piel blanda. Bueno, esta es la otra familia que tenemos acá en Uruguay de tortugas, que son las que decíamos que guardan el cuello de costado. Las que más van a ver también ensañadas. ¿Alguna de esas las vieron allá? ¿Reconocen alguna de esas? ¿Quién vio las tortugas que estaban allá? ¿Nadie las vio? Nadie miró. ¿Vos tenés una? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Es chiquita? Hay cuatro especies de la familia que le da a él. No me acuerdo de lo que están en casa. No nos preguntaron. ¿Verradura? ¿Verradura es la tinta? ¿Campanita? ¿Y canaleta? Esta es la de arriba, en el cuello tiene todo como pinchos. No, la de al lado. ¿Esta es la de arriba? No, la de abajo. La de arriba es la de canaleta. Bueno, y esta es la gapanita, que es una de las que se más grande. Ahí hay una enorme. La característica más principal es que tiene una línea, una cara, que va a atravesar el ojo. Toda la pupila. Y tiene dos, dos, como dos barbas, que usan para botaje. Para tocar el alimento y así elegir. Bueno. Después hay otro tipo de reptiles que son los cocodrilos. Acá en Uruguay, ¿qué cocodrilos tenemos? ¿Qué conocen? ¿Alguien conoce un cocodrilo a ver en Uruguay? El caimán. El caimán. Muy bien. Estos son carnívoros, como dice ahí. Tienen todos sus cuerpos llenos de escamas que se complementan con huesos. ¿Está? Entonces son bien como pinchitos. Escudos. Se llaman escudos. Son placas óseas en la piel que se recogren de escamas. Este, como decía acá el amigo, el caimán, o el yacaré, ese que tenemos en Uruguay. Bueno, después pasamos a los que tenían el cuerpo lleno de escamas, que son las serpientes y los lagartos y las artigas. Bueno, ¿conocen esta víbora de acá? ¿Se ve en la viola del jardín de su casa? Sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo les dicen a estas viboritas? Es la viola de nuestro sur y lo hicieron. ¿Se acuerdan? Es muy común de encontrarla en los jardines. ¿Cómo vos lo hiciste? Claro, ¿cómo lo hiciste? Una locura, sí, es una serpiente. ¿Sí? Pensaba con una locura. Una locura grandota. Bueno, ¿viste? Ahora ya saben que eso es una serpiente. Dentro de los saurios, o lagartijas y lagartijas, vamos a tener varias. ¿Qué bales? No hay siete, no. Son un montón. Están los gecos, las lagartijas. ¿Viste? Las lagartijas de los árboles. Esta es muy común de ver en la arena. Capaz que vieron alguna vez en la playa, caminando por la orilla, que se escapan a las dunas. ¿Os viste? No sé. La lagartija de la arena está bien. ¿Ves? Y sí, acá tienen todo. Nunca he visto la lagartija. La lagartija de la arena. Este es el campalecito marrón que se ve en los jardines también. Muy común que la agarre. Quede con la cola en la mano. Pierde la cola. Se regenera mucho. La cola de estos animales tiene huesos por dentro. Son pertes. Entonces ellos pierden todo. Todo el conjunto. Lo que pueden tener en la arena es que no se le pierden. Pero la parte del hueso no la reteneren. Y le queda un poco más de un minucito. ¿Vale? Demora años y años a seguir creciéndole eso. Pero el hueso no le va a tener en la arena. Lo mismo pasa con los lagartos o eros. Estos son los más grandes que tenemos dentro de esta familia. Si lo tratan de agarrar por la cola, ellos como defensa lo que hacen es soltar la cola. Salir corriendo, ustedes se llaman con la cola en la mano. La cola ellos, aparte de su defensa, la usan para invernar. Yo, algo que no les dije, los reptiles, todos los reptiles en invierno, como les baja la temperatura, duermen todo el invierno. Entonces en la cola van a guardar toda esa reserva para resistir durante todo el invierno. Esto también lo vemos en todas partes del Uruguay. Rocas, arena, montes, están bastante distribuidos. Y comen de todo. Si alguien tiene en el jardín de la casa, comer todo comida, comer ratones, comer. Bueno, controla bastante la población de ratones. De caracoles también. De caracoles, si tenés en el jardín, no, de caracoles ni va a dos. A veces como se encuentra amigos de cáncer también, de huevo. Con eso yo no veo. No veo. Bueno, esto es un jequito que... Uno de los pocos jequitos que tenemos acá. Esos bien simpáticos que se pegan a las piedras. Bueno, ahora pasamos a la parte de serpientes. ¿Hay alguna pregunta de la artista sobre eso? Está. Está. Bueno, vamos a la parte de serpientes. Bueno, vamos a la parte de serpientes. Vamos a la parte de serpientes.